Había tocado una serie bastante accesible, a no ser Durazno y alguno más, que era para lo que era el resto, digamos, de la serie, que era bastante accesible. Y creo que aquellos empates en el Sobrero le quitaron ciertas posibilidades a Rocha de llegar a esa liguita con un puntaje casi ideal. Yo creo que por ahí más o menos vino, que no fueron de las notas, pero bueno, aquellos empates con la Campo Uceo, con Canadian, como que ahí le quitaron 4, 5, 6 puntos importantes que hubieran sido decisivos para la liguita.